Aquí ahora, hoy es sábado, un día precioso, la gente boluleando en Palermo y nosotros a trabajar. Todavía nos falta una dosis de amor al cuerpo y estamos yendo con Solcito en su primer día. No es tu primer día igual. Es como si fuera. Vamos a llevarla a trabajar a la Alvear Icon, vamos a hacer un festón. Así que bueno, suscríbanse al canal, loco, tírenle un like, algo, cópense. Esto es La Argentinidad al Palo, ¿ven? El trencito de la alegría junto al ómnibus londinense. La Argentinidad al Palo, la Argentinidad... La gente palermitando. La Argentinidad al Palo. Estamos ya disfrazados de personas yendo a Alvear Icon. Por un hotel, ¿eh? Por Plaza San Martín. Espérennos, ¿eh? Si no llegamos, no arranquen. Siempre fiesta. Bueno, este es la Alvear Icon. Esta es la... Lobe Bar. Bien, qué lindo lugar, ¿eh? Impresionante. Después vamos a ir a ver el baño. A ver. Parece fuego, pero no es, ¿eh? Opa, ¿qué pasará? Estamos jugando. Bueno, y vamos para la salida. Y volvemos a entrar. Y ahí vamos. Entrar al... Alvear... ¡Ay, ay, ay! Tire. Y ahí vamos, mirá. Bajamos por esta escalera. Y vamos a... Bueno, acá llegamos, mirá. Acá está el Pela. ¿Con qué operás, Pelá? Con un MA. Una Coma and Win. Bien. ¿Sabés cómo se usa eso? No, estábamos aprendiendo. Bueno, está muy bien. Dos, tres fiestas mail la tenés, ¿no? Ahí estábamos. Bueno, muy bien. Bueno, la gente de Talavera. Mirá, tenemos estas bolitas hoy. Tenemos una mesa principal doble. Es una mesa principal doble porque es un barbitrón doble. Son dos hermanos que festejamos juntos. Así que, bueno, estamos en este armado. La habitación es de Belén Goitía. El video es de Mario de Llanos. Y las fotos son de Omar Díaz. Así que, bueno, estamos acá con la puesta. Ahí está mi hermanito. ¿Todo bien, hermanito? Rock and roll. Una entrada ahí con unas sombras, vamos a ver. Bueno, sí mostrar nombres, sí mostrar fotos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. Acá estamos, mirá. Terminando de armar esto. Una pista muy linda. Ahora después se los muestro bien porque todo esto de acá arriba en la entrada no se ve, no se va a ver. Así que, bueno, ahora es un detalle. Bueno, este es el buffet. Acá va a haber, este, está la recepción. Donde va a haber unos juegos, mirá. Tenemos un Scalectric gigante. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, eh. Acá va a haber un reloj. Que gusta el que quiere y venja para su cumple, mirá. Y bueno, un ping-pong de cuatro. Ahí están las motos. Un tejo de cuatro. Y este fulbito que también está buenísimo, ¿eh? Mirá. Así que aquí estamos en la recepción. También allá hay una... Un palio de estos que graban en 360 o te paras ahí. Ah, ¿seguís pelotudiendo? Sí, como siempre. ¿Y dónde dejaste la caña de pesca de Alcunchi? Ahora lo voy a buscar, pero lo que pasa es que en el salón no había pique, ¿viste? ¿Y acá sí? ¿Por qué está el salmón ya? Acá sí, acá, pero no pica. Se ve que es la carnada. ¿Y cómo no va a pescar? Mirá, ya está todo pescado. Impresionante. Bueno, estamos en el buffet. Fíjense lo que es. Bueno, Juanchi es un amigo. El fotógrafo y videógrafo. Compañero. Así que estamos acá, mirá. Mirá este buffet. No tiene mucho que ver con el buffet que mostré la semana pasada que estábamos en Alcunchi aquí, pero también se deja, deja que desear, ¿eh? Deja que desear, mirá. Mirá lo que es esto. ¡Fua! Está buenísimo, ¿eh? Bueno, así que acá la gente, los mayores, van a disfrutar de este buffet. Che, me re crucé. ¿Y ahí? ¿No? Bueno. No, Mago te puedo cruzar. ¿Yo me puedo cruzar? No, no. Soy un cruzado. A ver. Esto después salen todos los medios internacionales. Todos los medios. No, pero esto enfoca solo, Marito. Gente grande, boludo. No son como nosotros que somos pendejos. ¿Y lo otro qué hace? Pero vení a sacar a la familia. No puedo, no puedo, porque esto no puede salir. Vamos. Todos juntos, empecemos todos juntos. Mirá, ya están terminando el salón. Ya están terminando, ya estamos por entrar en un ratito. Ya va a comenzar la recepción, ya está llegando la gente. Música de fondo. Una mesa principal doble, porque son mellis. Y bueno, y acá estamos. Una noche más, una fiesta más. Aquí, ahora, a Marante, siempre fiesta. Bueno, vamos a ver cómo se mueven este sistema que se llama Gravitin. Son unas esferas facetadas. Mírenlas. Wow. ¿Ven? Y se mueven. Al ritmo de la música hay un operador que va haciendo que esto se mueva y que cambie de color al mismo tiempo. El programa se llama Madrix. Los voy a... Los vamos allá atrás al control a ver qué nos lo muestran. Bueno, estamos acá en el descontrol. No es el control, el descontrol. Este está con los... Vos estás con los Pixel Ball, ¿no? Barritas. Con las barritas. Mirá, acá lo tenemos al pelado que se vino para atrás. Mirá. ¿Y quién estás? Estás ahí. ¿Qué estás moviendo vos con todo eso? Los láser. Los láser. ¿Cómo se llama el sistema con el que lo mueves? Pangolin. Pangolin. Muy bien. Y acá está mi amigo con el Madrix, Amorio. No soy una goma, pero estás ahí. La pantalla te ilumina un montón. Estoy acá. Y con eso controlás... ¿Cuántos universos controlás esto? 100. 100 universos. ¿Cuántos... Este... ¿Cómo es cada universo? ¿Cuánto trae? ¿Cuántos canales son? 512 canales. ¡Guau! Una locura. Muy bien. Imagínate hacer eso con la consola, de vuelta. Programame cada movimiento con la consola. Te volvés loquito, ¿no? Sí. ¿Te volvés? ¿Te volvés? No, bueno. Tendrías horas programando. Y ahí lo tenemos al gran Walter. Que no se lo ve. El gran Walter. No se te ve una goma. Y allá está Enzo. Que no le vamos a preguntar por qué le llamaron Enzo. Y acá Tomás, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Tomás. Es el cumpleaños, Tomás. Brindamos todos hoy, ¿eh? Bueno, ahí están las esferas Gravity. Fíjense qué flash, ¿eh? Vamos a hacer una presentación especial con esto para la entrada. La idea de esto siempre, o por lo menos a mí me gusta mucho cuando hacemos estas cosas que tengan un sentido y poder generar distintos shows, distintos espectáculos. O sea, no solamente que se muevan las bolitas así porque si no es muy monótono, ¿no? Entrás uno, ya está, se mueven, ya se mueven. Entonces lo que vamos a hacer es, durante la entrada, vamos a hacer una performance con esto. Está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él movió mucho caramba a mí cuando le moviste cosas, duro. Sí, como lo veo. Chanchanch. ¡Eh, lo levantamos! bueno aquí ahora ya está todo armado ya estamos acá con la versión del tema de entrada con la consola prendida con la guitarra afinada no se ve una goma chica pero bueno estamos acá porque por acá entran los niños y ahí está la entrada un espectáculo y ah y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estás on fire, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!